Muchas gracias, nos vinimos hasta la Facultad de Arquitectura y ya voy a saludar a Daniela Bouretti y también a Mercedes Pérez porque vamos a hablar de un evento que se viene acá en los próximos días muy importante, Cultura es Diversidad. ¿Cuál es el objetivo de este festival? Bueno, el objetivo es sintetizar todas las actividades que se han hecho en el año y que hacen las diferentes áreas del Servicio Central de Inclusión y Bienestar de la Universidad de la República para difundir cuáles son las diferentes actividades que se hacen y habiendo tomado un eje como se hace todos los años desde el año pasado se toma un concepto eje sobre el cual se trabaja y en este año es la diversidad y bueno, el área de cultura que está liderado por Daniela Bouretti es quien de alguna forma define y propone a la Comisión Directiva y a la Presidencia de Bienestar sobre las diferentes actividades que van a hacer y bueno, para nosotros como Servicio de Inclusión esta temática es un servicio que nos interpela y nos hace tener que trabajar al respecto. Daniela, contanos un poquito cómo surge la iniciativa de crear este festival y quién lo organiza. Bueno, como decía Mercedes, después de que nos aprueban las líneas de trabajo estratégicas estamos durante todo el año trabajando en talleres de teatro, danza, títeres, ajedrez, murga, creación de canciones, coros, unos docentes y artistas maravillosos y a la vez los talleres son abiertos a todo el público, a toda la comunidad y son gratis durante todo el año y a la vez generamos con la parte académica de la Facultad de Arquitectura y con la Facultad de Artes donde ellos toman el eje diversidad este eje que lo apropiamos y lo trabajamos de diferentes lugares que te iba a decir un día como hoy, un 27 de noviembre que estamos también recordando el Día de la Democracia el Día del Obelisco, de esa proclama de un artista como Candó que recogió todas las voces de los partidos políticos en plena mirada hacia la reconciliación democrática bueno, la diversidad tiene que ver también con eso tiene que ver con el encuentro con el otro tiene que ver con las miradas tiene que ver con reencontrarnos diversidad sexual, diversidad cultural diversidad étnica, diversidad religiosa biodiversidad, diversidad de cuerpos tiene que ver con una mirada súper amplia y transversal para encontrarnos todos y todas así que acá van a ver desfiles también van a ver audiovisuales hay un arco temporal a los 50 años justamente del golpe civil militar por lo tanto la diversidad no es lo mismo hoy que hace 50 años van a ver audiovisuales que recuerdan esto y que rememoran, por ejemplo, el medio mundo va a ver lengua de señas también que acompañe toda la jornada desfiles de moda diversa exposiciones de ajedrezes y todas las muestras de arte artística con teatro, danza, murga, ajedrez por todo ¿Quiénes participan de la actividad y hacia quiénes va dirigido? Participa toda la comunidad que estuvo en estos talleres por un lado lo académico que son los estudiantes que terminan su año en Facultad de Artes y Facultad de Arquitectura en la Escuela de Diseño que se van a ver esas muestras y a la vez toda la gente que participa en los talleres que son estudiantes, docentes, egresados, funcionarios y familias porque por ejemplo tenemos un coro que es dirigido para niños, niñas y adolescentes o sea que son menores que también van a mostrar lo que hacen y está abierto la comunidad de 11 a 19 horas abierto, gratis, por supuesto nosotros en nuestra página web Bienestar Udelar tenemos toda la programación con horarios para ser recibidos va a haber una charla por ejemplo de Karina Núñez que es la Presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Uruguay donde también va a poner su mirada desde este lugar va a haber una charla de Leandro un expreso político donde va a mostrar a través del ajedrez lo que significó el ajedrez en el penal este es el lugar lúdico y el lugar de lo lúdico que tiene nuestra vida cotidiana y tenemos este libro que se los voy a mandar bien se les voy a mandar que le acabamos de sacar también que va para Coco Victoria y un saludo a Diego Focas que está cumpliendo años este cumpleaños hoy sí, por eso un saludo a él que cumple con Serrat nada más y nada menos así que imagínate así que va este libro que no se vende este libro lo pueden descargar de nuestra página web pero reúne conferencias de ajedrecistas internacionales que tienen que ver justamente con el área de cultura y ajedrez así que ahí va bueno, muchísimas gracias a las dos por estos minutos y me llevo entonces el libro si te parece se los llevo al cumpleañero maravilloso me encanta sí, sí, ahí va y si quieren más nos avisan que también mandamos perfecto, muchas gracias bien, muchas gracias a todos y los esperamos el sábado durante todo el día aquí en la Facultad de Arquitectura para poder disfrutar de estas actividades que van a ser muy adecuadas para las familias y para toda la gente que quiera venir muchas gracias bueno, nosotros volvemos con ustedes y ya conseguí regalo para Jocas te llevo un libro muy bien bienvenido bárbaro Nadia beso grande a los tres hasta mañana nos vemos hasta mañana chao ¡Gracias!